Ok, ¿qué es? ¡Se retrasa! ¡Se retrasa! ¡Se retrasa! ¡Ros, ros! ¡Ros! 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 ¡Ros, ros! ¡Ros! ¡Se retrasa! ¡Ros! 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 ¿Puedo ir a la derecha? ¿Puedo ir a la derecha? ¿Puedo ir a la derecha? ¡Gol! 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 ¡Ros! 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 Ok, ini jadi mau tukar posisi Ini... Mau berangkat besok Eh, nanti... Besok ya Besok Karena ini nyantin si gachen ini ¿Qué haces al apalente de iglesia? No, es que es que es que es que yo. No es que es que ya. Ya, es que es que tiene que ser. Ya, que es que es que yo. Es que es lo que es que yo. Mira, esa es que me tumban. No es nada. ¡Vamos a ver! Es como la griega, ¿eh? ¿Ya? ¿Estás el culp就是 decir y y den a la hours? ¿Cómo? Pensamos que alguienιά que piupe me dice... ¿Eso quéiserto? ¿Flo nosotros? ¿Crees es el culpamento con verdad? ¿Qué니까 esto? ¿Lo me hagan? ¿Como estoy en una casa? ¿Qué? ¿No? ¿Ya lo que voy a poner? y gire más gacin MRF es ¿Qué es eso? ¿Eso es un pataño? ¿Se puede verlo? y wey yupanullah soy en cuatroandaque por de drone 사를 se donde rien o no para hacia arriba lo y entonces aquí van la luz es así acúl es que no seúl es que no seúl es que no no se me ayudan no es que no ¿Qué hay que más ¿Qué hay que más? ¿Qué es eso? a mi a mi Abo a a estás aproveito todavía divinos el señor el maker sabe que se Puebla hoy me he, me lo ISO hacer asroso delete y pe고 si aquí tiene razón si ¿Esto se ha quitado? ¡Coc! ¡Esto es que me ha perdido! ¿Se ha quitado? ¿Esto? ¿Se ha quitado? ¡Coc! ¡No, no! ¡Puesadlo! ¿No podo? ¿Puesadlo? ¿No podo? ¿No podo? ¿No podo? Ya, ya. ¿Cuándo que llegue a la región? ¿Tiene la región o no? ¿No? ¿Logá? ¿No? ¿ meterle? ¿No? ¿Por qué whole dinero en el río? Estoy en el río pero no se sabe. ¿Qué tiene que hacer que no me lo para? ¡Vamos a lazeit! ¿Se acolando? No entiendo solo Enciendo Pero si hay en el jero ¿. ¿Lo siento? específico yo ¿Por qué? en el barco ¿por qué, el barco ¿alguien se acolando? ¿que podio en el barco? en el barco ¿de acuerdo con el barco? ¿entendré? ¿er en el barco pas de presoan? ú ¿Qué es eso? Si les imitar por el mundo No estoy así ¿Puedo escribir wall? Seguro que quiero Me encanta Solo tengo que verla ¿No? No tengo jeje conientes Me una y listo Es una vez Es un tiempo ¿Dónde? y 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